¡Muy buenas chavales! ¡Cremelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Ayer o hace dos días, la verdad es que no recuerdo exactamente de cuándo Metieron el parche del año 6, temporada 1.3, si no me equivoco Pues bien, ¿qué pasó? Quitaron el modo realista de Rainbow Six Siege Era un modo en el cual yo utilizaba mucho para hacer las cinemáticas Pero bueno, lo quitaron, solo funcionaba en crear personalizadas, etc, etc, ¿vale? Pero bueno, lo quitaron y metieron el modo cinemática Que como veis es este que estamos viendo justo por aquí En estos momentos lo estoy utilizando solamente en personalizadas Pero vamos a jugarlo contra jugadores ¿Sabéis qué pasa cuando metes el modo cinematográfico o el modo cinemáticas contra jugadores? Una partida no mayor corriente contra, en este caso, gente real Que no ves absolutamente nadie Aunque sean aliados, no te parecen como aliados ¿Qué pasará en estos momentos? Pues no lo sé Pero desde ya, sería obviamente un buen retito de 4.000 likes para más videitos como estos ¿Cómo se activa este modo o esta interfaz así tan limpia? Vamos bien, nos vamos en preferencia de interfaz Y nos vamos justo aquí Como veis, preferencia de configuración o de interfaz O preconfiguración de interfaz, va a ir un besito Lo tenemos en cinemática Como veis, de normal aparecería todo por aquí Que si lo de arriba, con lo que somos, abajo, etc, la vida, la munición Eso aparecería obviamente absolutamente todo Pero si le damos por aquí, que me he perdido Ahí lo tenemos Si le damos al modo cinematográfico, aparecería todo limpio No aparece absolutamente nada, como estáis viendo O sea, no aparece ni nuestra vida, ni nuestra munición, ni el tiempo No aparece absolutamente nada Esto va a ser un maldito caos De hecho, creo que me mataría a alguno de mis aliados por desgracia, la verdad Porque como ya he dicho, no se puede saber de primera mano Quién es aliado y quién es enemigo Porque no te aparece ninguna forma de distinguirlo Pero bueno, creo que es un modo bastante guay O es un... no sé cómo llamarlo, la verdad Es una interfaz, en este caso, hecha para hacer las películas Para hacer vídeos, para hacer miniaturas Ya que, por ejemplo, aquí ahora mismo puede ser una pedazo de miniaturas que te cagas Vale, pero bueno, vamos a probarlo con otros jugadores Así que sí, perdón, estás escuchando 10 segundos y no me aparece absolutamente nada Un placer, así que sí Vamos a jugarlo con otros jugadores ¿A cuántos aliados me cargaré? Suerte, crack Estamos buscando ya partida, en este caso, en el evento Tampoco quiero joder a nadie en otro modo, sinceramente Por cierto, nivel 42 Tengo que meterle una caña a esto que te cagas Vale, apenas tengo 20 días para hacer estos 58 niveles Qué maldita locura ¿Por qué? Pues porque, como ya sabéis, apenas jugando, en este caso En esta temporada, a Rainbow Six Pero bueno, ayer estuve haciendo los cálculos Y eran cosas así de 200 partidas en 20 días ¿Sabéis que yo de normal, cuando jugaba y tal 200 partidas era más de lo que jugaba en toda esa temporada? Pues bien, tengo que hacer 200 partidas ahora en esto De locos, la verdad Pero bueno, al menos conseguiré bastantes desafíos Tengo que decir que va a ser una maldita locura Lo que vamos a hacer aquí, la verdad No sé si esto se podrá convertir en una serie para el canal Pero no sé, diría que esto molaría para que estuviera para siempre Un modo realista en R6 Pero realmente no Porque la gente aprovecharía para matar entre aliados y ya está ¿Vale? Esto sí que es cierto que lo hemos hecho muchas veces Para suscriptores y tal De poner un modo realista Obviamente cuando estábamos los dos equipos Ninguno se veía Estaba bastante guay Porque nos poníamos todos con recluta Y entre suscriptores pues estaba guay Y eran risas ¿Qué pasa? Que esto lo pones actualmente en multijugador Como un modo estándar Es decir, como un modo realista Y la gente se va a matar porque sí ¿Vale? En plan, va a aprovechar para matar a todo el mundo En plan, va a salir con el gatillo fácil ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver si esto busca partida Y por cierto Aquellos que me preguntan Caramelo, ¿por qué tenéis tantos alfa pack? ¿Por qué no lo sabéis? Como ya dije, en su momento Voy a hacer un solo opening de mi cuenta principal Una vez al año Y la abriré en diciembre Espero conseguir cosas de 200 o 300 alfa pack ¿Vale? Porque bueno Ya sabéis que no juego demasiado En este caso a Rainbow Six Siege Porque me pongo a jugar literalmente A todo por aquí De hecho En dos días viene el juego De Resident Evil Village Y me lo voy a pasar entero Así que no sé por eso A lo que iba gente Que voy a farmear Todos los alfa packs que pueda ¿Vale? Tenemos por aquí en este caso 81 ¿Vale? Para abrirlos en diciembre Creo que por temporada puedo conseguir Estoy haciendo los cálculos No sé si eran 50, 60, 70 No estoy del todo seguro Pero bueno 50 sí que podría conseguir Entre lo que juego y tal de normal Lo que juego para farmear el pase Y los que vienen con el pase De batalla La verdad es que estaría bastante bien Por lo tanto Esto no me busca partida Llevamos ya 2 minutos 20 aquí Esperando Pero bueno No pasa nada Vamos a ver que está en este caso Dios Y por supuesto Apoyad este videito Porque va a ser bastante complicado Me voy a atresar que te cagas De ver tanto Vale Estoy escuchando algo He salido a ese enemigo No lo sé Dios santo bendito Pero como sabéis No se va a ver absolutamente nada De la interfaz ¡Aleluya! Por fin! Madre mía Literalmente 5 minutos buscando Estoy grabando esto por la mañana Y parece ser que la gente No sé No madruga ni hace nada ¿No? No sé Pues la gente no se pena jugar por la mañana Vaya por Dios Lamentable Y solamente lleva un día este eventito Pero bueno gente Vamos a coger a lesión Porque nos va a servir un poco de chivatillo Aunque hubiéramos podido también coger una Valkyria Tengo puesto el modo ¿Verdad? O sea Es que no sé cómo llamarlo ¿Un modo cinemática? Si vamos a ponerlo así Un modo cinematográfico Va Vamos a llamarlo así Modo cinemática Un modo cinematográfico Porque tampoco voy a decir Preconfiguración de interfaz cinemática En plan que soy ahora mismo científico No amigo Aquí hablamos MTR ¿Vale? Vale Dani Vente es español Tiene toda la pinta Sí Tiene toda la pinta de ser español Madre mía El chaval A tope de power Vale Pues gente Vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo funciona Tengo que decir que me he Spoileado yo un poco Ya sé cómo se ve Y tengo que decir O sea Y quiero decir que Ubisoft la ha vuelto a cagar ¿No? Pero bueno ¿Por qué? Ahora lo veréis Es un poco ahí Es un poco Amigo ¿Qué has hecho? Ay Dios Me ha parecido bastante divertido Aunque es un poco de trampita Pero bueno Lo veremos Queda muy raro Sí que es cierto Queda muy raro Y ahora veréis por qué Digo que parece O queda muy raro ¿Vale? No se ve absolutamente nada De la partida Exceptuando Como vais a ver justo Para aquí en el momento Que se ponga esto Si es que quiere ponerse La madre que los parió Vaya cinemática Es un ingenuo No Es un ingenuo El general Como voy diciendo Se quita absolutamente todo Menos Menos los nombres Tío ¿Por qué se ven los nombres? Eso sabes por qué es Porque está Creo que mal puesto O sea Ya sabéis que está mal configurado Vale Mira veis No se ve absolutamente nada No se ve ni la vida que tengo Munición Ni el tiempo ¿Trampas se ven? Tampoco Muchojito 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 Me la ha quitado Ah me lo he llevado yo Claro Tampoco sé cuando va a estar herido Tampoco sé cuando tengo trampas La verdad es que ha sido un poco En fin Sabes De aparta amigo Vale Tenemos aquí a uno Vale no está herido Nice camping ahí Lesión Amigo Casi no se me veía Con un escudo Delante La verdad es que es en plan Tío La verdad es que Mucho IQ no tienes que tener Para literalmente hacer eso En este evento En el que Estamos todos en todos lados ¿Sabes? Cuando tienes un puto escudo Delante es en plan ¿Qué piensas? ¿Que alguien me va a poner un escudo Para no ponerse ahí? ¿Cuál eres tú? No eres tú amigo Eh Vale ¿Dónde estamos? Vamos a poner que están por aquí Vale ¿Ese es un bandit? ¿Ese es un cero? Vale está por aquí Me acaba de ver el nivel Amigo Esto es una pena No sé si es una pena Vale ha muerto alguien ¿Cuántos quedamos? Ha quedado uno Más allá para tú Y me ha matado tú Mira que vida se ha quedado Eh gente Está bastante guapo el modo Sí que es cierto que me encantaría Y no es coña Me encantaría que los nombres desaparecieran ¿Qué pasa? Que eso es un error Que tengo ahora mismo en la cuenta Bueno no sé si es en la cuenta Por mí O a nivel general ¿Vale? Porque ya sabéis que de normal Siempre suelo quitar los nombres De los compañeros Pero No Vale De hecho si os dais cuenta por aquí Vamos a ver la configuración De todo esto Dice mostrar el nombre de compañeros Está puesto no ¿Qué pasa? Que los nombres se ven exactamente igual La verdad ¿Veis? O sea esto no debería verse así Eso es un error de Ubisoft Que a ver cuando solucionan La verdad Por esto me he ido tan agresivo Porque digo Bah estamos 5 para 1 Digo muy mal tiene que ser esto Porque perdamos la verdad Oye está bastante guay Esto para cinemáticas O para hacer así videitos O sea de hecho Para los Para cinemáticas Que suelo hacer por ejemplo Para el tema de cómo defender O cómo atacar Que será una próxima serie Que haré muy prontito Y muchas guías de ese estilo Sirven muy bien ¿Eh? Porque de normal Hacía esas cinemáticas Pero tenía que ampliarlo Poner unas bandas negras Arriba abajo Para que no se vea tanto Diferente ¿Sabes? Por esto No sé si tengo cámaras Que guapo se ve todo En verdad ¿Eh? Te digo Si no fuera por la mierda de los estos De los nombres Quedaría muy guapo ¿Eh? Por esto también se ve el objetivo Pero todo ¿Qué os parece el nuevo evento? A mí personalmente me encanta ¿Eh? Uno de los mejores eventos Como he dicho Últimamente en cada vídeo Que he hecho de esto Así que aquellos que vengan A preguntarme ¿Qué opinas en directo? Amigo Lo he dicho literalmente En todos los vídeos Que me encanta Uno de los mejores Pues nada A mí me sigue viniendo gente A decirme Cáramelo ¿Qué opinas del evento? Ah, no sé Como apenas he hecho vídeos Hablando de ello Pues no lo sé La verdad Y encima la historia Me mola bastante Así un tono Como satánico Voy a decir Satánico No es del todo Vamos a que son unas Va Tiene como un tono El evento sectario ¿Vale? Eso sí Sectario Satánico No del todo La verdad Porque si se hace cuenta Los atacantes Son como los salvadores ¿Vale? Lo que quiere salvar Esa planta En este caso El comandante Es uno de los defensores ¿Vale? Que en este caso Dicen los atacantes Que tienen que quitarle Esa planta Porque es la salvadora Y la única planta Que queda en el planeta ¿Vale? Que es el objetivo ese ¿Vale? Y dicen que el comandante Está loco Que se la puede cargar Que está como un cimbrel La verdad Digo, sí Pues me ha gustado Y además Si os dais cuenta El mapa se llama Motel Eden Más ¿Sabes? A ver Sestario no Pero sí que siento Religioso ¿Vale? Vamos a decir así Religioso Porque claro Se decía ahora Que creer en nuestro Señor Jesucristo Es una secta No, hombre No Religioso ¿Vale? Encima así ¿Veis? Mira que feo eso queda Sí, en ataque bastante Esto complicado Pero te digo una cosa Queda muy guapo ¿Eh? ¿Qué os parece, gente? Voy a pegarme A rusiar A saber por dónde Están allí Vamos a matar rusia A la gente Vale Cogiste mis aliados Vale Pongo menos mal Que me ponía el nombre Y no me lo cargo Creo que van para abajo Tengo planchas No sé si tengo planchas A ver si tengo planchas Sí Amigos Quítense perros ¿Lo he tirado? Vale Lo he matado Es que no sale nada Tú ¿Lo he tirado? Sí, lo he tirado Joder macho Lo digo más o menos Porque estoy ya acostumbrado A jugar R6 Y sé los tiros Que aguante una persona Tal y cual Porque si no sería Bastante complicado La verdad A ver Así no es como juegan Los jugadores de Proliga Pero sí que es Lo cierto Que los jugadores de Proliga Juegan sin la puntuación ¿Por qué? No sé la verdad Una forma de sentirse Súper guay Entiendo ¿No? O sea No sé por qué En el modo O en el Sí, en el modo Digamos De Pro League Para sicilo Me la has liado Ah Son españoles también Pues eso Que eso Que en el modo De Proliga ¿Vale? En la interfaz de Proliga No te aparece La puntuación Y yo me explico ¿Por qué? ¿Sabes? En plan ¿Por qué ese cambio? Me refiero En plan ¿Tiene alguna explicación lógica? ¿Sabes? Porque creo que en ningún otro juego Ocurre eso O sea Me explico No hay otro juego Competitivo Subtltec En el que quiten la puntuación ¿No? ¿O sí? No lo sé La verdad Pero bueno Gente Vamos a lo que vamos No soy yo quien ahora Para decir si eso está No sé qué ha dicho amigo Pero por supuesto Suscríbete Claro que sí Y si no Expropenlo Vamos compañeros Que hay que ganar esta vaina Pero todo También siento que pensaba Que de primeras lo había tirado Al que estaba en villar Madre mía Qué huevo tiene este Ah que hay alambre ¿Te puedes creer que hasta ahora No se ve que había alambres En este modo? Que pensaba que habían quitado Todos los personajes Con alambres que había Pero tal cual ¿Eh? ¿Tengo trampa? No tengo trampa ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¿Cómo se escucha Edu? ¿Más ratón? Pues Espérate Pues Deja de entrar Como un simio Ese aliado está aquí ¿verdad? A ver sí Y el bro Déjame respirar Compañero Es que has entrado Realmente con un simio No te vas a sangre tú Vete por aquí también ¿Ha muerto? Vale ha muerto al principio Hay varios aquí Vale por aquí Este no va a pasar Ah pues son varios Tengo uno aquí ¿Cuántos estamos? Son tres Son tres Para tres Vale El tío dice Bro déjame respirar Nada tranquilo Lo siento tío Perdón por mal Tiene un juego multijugador Cinco para cinco Lo bueno es que No tiene No tiene Granadas Son solo Cegadoras ¿Ha muerto? Sí ha muerto Vale No sé cuánta evolución Me queda Realmente He gastado bastante Entre prefire y tal Tampoco te pases Ah no Me viene aquí a llorar El tío ¿Qué es lo que tú? Pero si llegué a la caza terrorista No sé la gente también Mucho lloro ¿Eh gente? Mucho lloro ¿Tengo granadas? Sí tengo esto No sé por qué están aquí Si conoce la situación O por qué están droneando Cosa que dudo Porque no estoy Escuchando el drone O por qué están aquí Hay que ver Chanka Move Move Que se mueva Porque si no ahí Se va a quedar vendido No sé cuánta Lo he dicho No sé cuánta evolución Me queda Vale Sé que se queda Poco tiempo Oh Qué pena Tío Qué penas El churrus Me va a matar el churrus Gente El churrus Nice Nice Igualmente A ver que te digo Que se agradece la licuapertidora No me llores Cabrón Me diga No déjame respirar En plan Ah lo siento La próxima vez me dejó que me mates Vale tío What the fuck Mi gente Espero que os haya gustado muchísimo Esta nueva experiencia Sí que es cierto que Y eso lo reconozco Que sin el tema de los nombres Sería mucho más complicado Vale Que obviamente podría matar a mis aliados Porque no sabría dónde están Pero obviamente el tema De que tengan el nombre encima Pues queda feo de hecho Queda como el puto culo Vale Porque se ve como el culo Pero es que encima Pues también te ayuda Vale Mi gente Vamos a ver si esto me sube a nivel Todo voy a nivel 4 y 3 Mi gente Un placer Un buen rico taso Like Se crece Y nos muestra el siguiente video Ya sabéis que si queréis Que traiga algún tipo de video En especial Alguna guía y tal Me dejáis en los comentarios Y yo lo intentaré hacer En los próximos días Semanas Meses Años Siglos Adiós Subtitulado por Jnkoil